Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de la pizarra del míster y hoy vamos a analizar el juego de Juan Núñez en el europeo sub-20. MVP del torneo, España campeón tras vencer en la final 61-69 a Lituania y Juan Núñez MVP con 11,6 puntos, 3,9 rebotes y 4,9 asistencias por partido en el torneo. Un jugador del que nadie duda de su talento, mejor jugador de la Adidas Next Generation y que esperemos que nos dé muchas alegrías a los madridistas en el equipo de baloncesto. Aclarado, se va por perfil derecho siendo zurdo y saca fuera para tiro liberado. Otra vez, jugada similar. Busca el bloqueo directo para sacar fuera un tiro liberado tras ayuda. Y ahora vemos... Bomba. Otro recurso. Jugador de mucho talento, de muchos recursos ofensivos. Transición, recurso para azafarse cambiando el paso del defensor. Muy buena visión de juego para encontrar el jugador solo para tiro liberado. Buena lectura de línea de pase para acabar en canasta, en bandeja. Y otra cualidad. El tiro de 3. Buen tirador. Siempre con margen de mejora en un jugador de 18 años. Pero vemos aquí cómo acaba con su, en teoría, mano menos buena. Sacándose un recurso para quitar un 2 más 1. Pasa por encima el bloqueo. Y al final consigue recuperar la pelota tras fallo del rival. Otra vez encuentra al jugador solo. Estamos viendo a un jugador con mucha visión de juego para encontrar al jugador, al compañero mejor situado para lanzar a canasta. Y muchas veces buscando, buscando al jugador solo en la esquina. Bloqueo directo. Mix match. Y bandeja con la izquierda. Sabe leer la ventaja que tiene frente al pivot en velocidad para atacarlo con una bandeja. Stackback y tiro cayéndose. Muy buena mano para finalizar. Línea de fondo. Y recurso aro pasado. Bloqueo directo. Y busca jugador liberado. Muy buena lectura del juego. Un jugador, un base con muy buena lectura del juego. Otra vez, bandeja con la derecha, tras irse hacia su perfil bueno, el zurdo. Desestabilizado, saca la mano, levanta la mano derecha para sacar la canasta. Bueno, una jugada de saque de fondo. Jugada de pizarra. Bueno, hemos visto los mejores momentos de Juan Núñez en el europeo sub-20 que ganó España. donde él fue el jugador más regular del equipo español y donde ha demostrado, una vez más, que es un jugador de un gran talento que quizás a día de hoy no pueda asumir la responsabilidad de tener muchos minutos en el Real Madrid. Y tenga que buscar una sesión, un equipo ACB para ganar minutos al estilo de Mateo Españolo que se fue al Banoli Cremona de la Lega Italiana para tener minutos en élite. Y Juan Núñez está en la misma tesitura, un talentazo, un grandísimo generador de juego, con capacidad y con puntos en sus manos y con mucho futuro, esperemos, en la élite del baloncesto europeo vistiendo la camiseta del Real Madrid. Por hoy finalizamos la pizarra del míster. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos. Un saludo a todos.